hola gente estamos con un nuevo video de un nuevo free fire que me encantó que se llama grand battle royale se llama grand battle royale grande batalla real bueno y aquí estamos en el lobby es casi todo cuadrado es como el free fire minecraft hoy ahora como lo quieras decir pero bueno logro escalador faro estoy aquí arriba canguro logro canguro es genial ya tengo el logro canguro este juego fue creado por game spirit bueno ya estamos en el avión estamos en el avión ustedes dirán que el juego se un poco bobo porque está animado pero no yo no creo eso bueno como aquí nos lanzamos en esta casita aquí para ver que hay adentro y papu papu no me vas a atrapar no 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 play no play ay papu genial genial papu no no papu perdimos la partida no sé cuánto distinto tengo con la shotgun si llaman eso otra vez no voy no voy a la batalla real eh grand battle royale aquí estamos en otro ya tengo como cuatro logros tengo el baile del bebé el baile del bebé chimpican nueve ocho esto va a empezar rápido cuatro tres dos uno ya la papa y bueno nos lanzaremos en ese tejado si es posible la hora si ve chimpi, 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 cuidado chimpi, con los demás chimpi, no me hizo nada chimpi, genial, chimpi me tiene miedo ya bajemos de aquí wey, porque me da miedo estar en el tejado de la factory wey, bueno es que la factory, el free fire es la factory no me pasa nada ya, ahora si esto, papu ahí, esa cosa ahí no papu no papu, no, 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 no papu loco la cosa esta ruda en este juego, muy ruda, ruda, rudisima no vuelvo a caer, bueno debo caer en la factory porque es donde hay mas comercio pero es que es mi primera vez un anuncio del fornite genial, todos los anuncios que vean, les digo que los jueguen son muy famosos, es un juego muy famoso ya, después de unas 30 horas mas el baile trae bueno, un anuncio fornite, un anuncio fornite se que usted diría en los comentarios Arturo, porque un anuncio fornite bueno ya, empecemos otra vez a los primeros en comentar les daré un corazón y les diré en los comentarios quiénes son los ganadores vamos, vamos a escalar esa cosa mira, ellos están armadosas, como un armadillo mira, peor Chimpi, él fue un gran amigo bueno, creo que era mi amigo, o no, porque no me mató oh, ey, me disparo, un solo disparito soy spider, soy spider man uno, ya comenzó la partidita la partida comenzó ahí no me lanzo, en ese lugar no me lanzo ahora sí, me lanzo vamos, vamos, vamos a ir a esta casita de aquí medio curiosidad de entrar ay, papu no, aquí no hay nada sí, hay como dos cosas aquí vamos, vamos a cazar aquí vamos a cazar aquí vamos, vamos, vamos hay que, ahí está atento bueno, porque me callé hay que está atento porque hay unas personas por ahí aquí está ta 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 aquí aquí estamos oyendo esta línea del mapa ahí está estamos cerca ahí estamos en la tienda la mejor ah, estamos en el hotel el nuevo hotel el nuevo lugar ¿dónde está? ¿dónde está la gente? no, papu no, papu que descarguen la aplicación y que tengan más suerte que yo chavo, chavo puedo cortar ok 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 ok